Más temprano informamos acerca de un accidente de tránsito a la altura del departamento de Paraguay. El compañero Reinaldo Galloso tiene más detalles de lo sucedido. Reinaldo, buen día. Buenos días, estamos en el kilómetro 124 de la ruta número 1 entre las ciudades de Quindú y Caacucú, donde colisionaron en forma frontal a dos automóviles. Uno de ellos de menor porte que se dirigía a la zona de Paraguay y una unidad del Banco Nacional de Fomento que se dirigía en la zona de Encarnación con tres ocupantes. Fallecieron los integrantes del vehículo de menor porte, que a propósito son de la zona de Caacucú. Estamos hablando de la profesora Estela Abogado de Riveros, quien perdió la vida, al igual que el enfermero Elpidio Insaurralde, que se estaba dirigiendo en la ciudad de Paraguay para participar en un concurso sobre APS del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En la hora del accidente y en este momento sigue registrándose neblina y la visibilidad es muy poca y aparentemente por la alta velocidad que traía ambos vehículos colisionaron en forma frontal. Una zona de carretera rápida permitida hasta 110 kilómetros por hora, según lo que nos informaban los representantes de la patrulla caminera con relación a esta situación. Está el médico forense que está levantando los cuerpos. Uno de ellos se encuentra atrapado en el habitáculo de este vehículo. Otro se encuentra en la parte de la balijera debido al impacto. Y una vez liberado, bueno, la gente criminalística trabajarán al respecto. Hay tres heridos en este momento en el hospital distrital de Quimby que están siendo evaluados para posterior traslado hasta un mayor centro de complejidad mayor, en este caso, valga la redundancia, para una mejor atención. Una zona de Pobla, repito, una vez más, este accidente de tránsito con derivaciones fatales. En este instante vamos a tener más detalles de lo que ha ocurrido. Reinaldo, vemos que una de las camionetas, uno de los vehículos involucrados, corresponde al Banco Nacional de Fomento. Y en un determinado momento se manejó la posibilidad de que este vehículo esté transportando dinero. ¿Eso es algo que fue aclarado? Hasta ahora no se ha hablado al respecto. Se cree que es una unidad que se estaba dirigiendo hacia la zona de Itapúa. Todavía no hay detalles con relación a esta situación. La policía no tiene ningún dato de que se haya encontrado ningún tipo de caudal en este vehículo. Ahora, a jugar por la forma que ha quedado, obviamente, el impacto ha sido bastante fuerte. No se registra en este momento datos de parte de la policía de que este vehículo haya tenido algún tipo de valor adentro. Nada más para repetir las características de esa zona, Reinaldo. ¿Hay factores de la ruta, de las características del lugar que predisponen a un accidente? ¿O estamos hablando sencillamente de una imprudencia al volante? Sí, miramos de repente, por ejemplo, hay una curva, es decir, hay una pequeña curva en el lugar. Inclusive hay una raya amarilla continua y otra intermitente. Pero sí es de alta velocidad, decían los inspectores de la patrulla caminera. Ahora, el problema principal, así como está la cosa, pudo haber sido la alta velocidad, por un lado, la neblina. Y también no se descarta que algún vehículo se haya interpuesto de por medio y que hubo, que haya dio un adelantamiento también por la forma que quedaron ambos vehículos, porque el choque en realidad fue en forma frontal.